Mensaje, Ciudadanos de Centro propondrán al candidato del PRD, Candelario Pérez. Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero del 2016. El Partido de la Revolución Democrática hará una encuesta abierta para que los ciudadanos de Centro propongan quién será el candidato para la elección extraordinaria del próximo 13 de marzo, señaló el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Candelario Pérez Alvarado, durante una rueda de prensa. El dirigente perrevista señaló que de acuerdo al artículo 181 de la Ley Electoral y de partidos políticos del Estado de Tabasco los precandidatos pueden hacer reuniones públicas, asambleas y marchas, dirigida a los afiliados, simpatizantes y barrao al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, y en ese marco están actuando Javier González Torres y Gerardo Gaudiano Rovirosa. Señaló además que la convocatoria interna establece que se elegirá vía consejo electivo, pero que a su vez éste recibirá de la Comisión de Candidaturas un dictamen del resultado de la encuesta que se realizara del 24 al 26 de enero y por ello los precandidatos tendrán que caminar por todo el municipio, visitando a los ciudadanos, dado que dicha encuesta será abierta y presentar la propuesta el 28 de enero ante el máximo órgano de dirección del partido en el Estado. Cuestionado sobre si el PRD, no llevará ventaja sobre los otros partidos que aún no tienen candidato, para la jornada electoral, el IDPRista dijo que no es ventaja que después que se obtuvo la voluntad ciudadana mayoritaria, se anule la elección y manden otra vez a buscar los votos y sacar adelante una campaña, por lo que en estos momentos se está cumpliendo la ley electoral y el mandato que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo dijo que se continúa trabajando para poder concretar una candidatura común con los partidos Acción Nacional, del Trabajo y Nueva Alianza, además de una candidatura de facto con el partido Movimiento Ciudadano, ello con la finalidad de buscar una gran alianza y poder sacar adelante entre todos al municipio de Centro.